Mayorcete 2 ¿Qué pasa pequeños Couchais? Bienvenidos una vez más aquí a Mayorcete 2 Soy Mayorcete y vengo con increíbles noticias, dobles además De hecho comienzo dejando caer que este mismo sábado 6 de mayo de 2017 Tenemos una quedada en Madrid Si queréis venir a verme y si queréis que nos veamos Pues os dejo un linkazo en la descripción a toda la información pertinente Para que podáis llegar, va a ser en un local gamer Va a haber videojuegos, tanto de PC como de consolas, buena comida En fin, ahí os espero y va a ser una velada inolvidable No, va a ser una tarde inolvidable Y luego ya puede que me vaya de fiesta con los mayores Para todos los públicos, ¿vale? Eso lo voy a apuntar Pero bueno, como os comento, os dejo mapa en la descripción Indicaciones en la descripción y también videazo Que saqué en Mayorcete Gaming avisando de todo ese asunto Pero bueno, la cuestión en la que nos vamos a centrar a continuación Va a ser el nuevo sorteo de figuras de manga y anime Que vamos a lanzar desde Mayorcete 2 En colaboración con otros amigos míos del mundillo Del rollito manga y anime En colaboración con Frade, con Klau, con Eli Bueno, amigazos de toda la vida Y bueno, es que queríamos agradeceros de verdad Todo vuestro apoyo Y bueno, queríamos darle un poco más de virilla a la comunidad Es en total, sería el segundo sorteo de figuritas de manga y anime Y para, bueno, pues participar Solo tenéis que ir al linkazo que os dejo en la descripción Y cumplir misiones Solo con una de las misiones que andéis cumpliendo Ya estáis participando Pero cuantas más cumpláis Más oportunidades tenéis de llevaros la figurita Habrá además, os puedo comentar Un total de dos ganadores Así que tenéis el doble de las oportunidades Que aparentarían para poder ganar Alguna de estas cuatro figuras Son cuatro en total para seleccionar el que gana Elige De hecho os voy a leer Cito textualmente Gana uno de los cuatro artículos Participa en cada una de las misiones Y conseguirás más puntos El sorteo es internacional A más puntos reúnas Más oportunidades tendrás de ganar Solo con una de las condiciones Ya estarás participando Pero a más puntos, mejor Klaunix, Elishuri, Frade y Mayorcete Queremos compensar vuestro interés en nuestros canales Síguenos para no perderte nada Y continuaremos con estos sorteos Suerte Nota Algunas de las misiones se renuevan cada 24 horas Descubre cuáles Y gana más puntos Habrá dos ganadores Él o la ganadora Podrá seleccionar qué artículo desea Figura Figma De Elia Yase Personaje de Love Life Figura de Shiro Personaje de No Game No Life Figura de Sega De Yoko Personaje de Tengen Top Agurren Lagan Y figura Figma De Omura Personaje de Madoka Magica Cada uno de nosotros cuatro Hemos elegido una figurita Para sortear aquí mismo Y bueno De mi parte Viene Omura Que es una de mis más queridísimas waifus A mí mismo me encantaría tener Esa buena Figma nuevecita De Omura Así que Nada, suerte a todos Tenéis diferentes misiones Como seguirnos en Twitter Como suscribiros a nuestros canales en Youtube Cosas que Bueno Pues si ya habéis hecho Solo tenéis que canjear Mediante esta aplicación Que es Gleam Así que No mucho más Tenía que comentar Sencillamente anunciaros esto Para que no faltéis A la llamada De las buenas figuritas De waifus Del anime Y bueno Pues eso Invitaros una vez más Con este recordatorio Al evento A la quedada De el próximo fin de semana Donde además Puede que estemos Los cuatro Que además Participamos en este Mismo sorteo De cara a todos vosotros Pues nada Ahí os espero En la buena quedada Lo dicho En ese Bar Gamer El GG Well Played Bar & Restaurant Os dejo toda la información En la descripción Y también Lo dicho El linkazo De este sorteo Así que nada Vídeo obligatorio Metedle un buen pedazo de like Si os ha gustado Esta iniciativa Estas dos iniciativas Dejadme un comentario Para saber si vais a venir A la quedada Y ya nos vemos En la próxima ¡GINHA!